Este año nuestro proyecto de centro trata sobre el conocimiento de las mujeres más ilustres importantes de Europa a lo largo de toda la historia y en diferentes ámbitos. En educación infantil estamos trabajando sobre la literatura y hemos realizado diferentes cuentos, poesías y un teatro. En este segundo trimestre, la casita de Florinda, nuestra mascota de la biblioteca, nos ha mostrado un libro de una autora muy especial, Violeta Monreal. Pero, ¿quién es esta autora? Investigamos sobre su vida y ya hemos conocido que nació en Oviedo, se licenció en Bellas Artes, escribe e ilustra muchos libros, incluso da conferencia en algunos colegios. Tiene libros y colecciones como Sentimientos y Valores, Arte Travieso, Cuentos de Colores, Papeles Rotos, El Jardín del Arte, Grandes Clásicos o la colección Saber Más con un cuento específico que se llama 16 Mujeres Muy Importantes. Nosotros vamos a resaltarla a ella como importante. Estos libros han sido publicados tanto en Europa como fuera de ella, en países como Francia, Portugal, Italia, Grecia, Estados Unidos o incluso en Japón y Corea. Ahora vamos a trabajar y a conocer sobre la colección de papeles rotos más detenidamente. Es una colección de cuentos que a través de historias sencillas nos van a descubrir una original forma de trabajo. Para ello, lo primero que haremos en nuestra tarea será leernos un libro en casa con ayuda de nuestra familia y observar cada una de las ilustraciones que aparecen en el libro. También veremos el nombre de la autora, en este caso Violeta Monreal, y el título del cuento, con cada una de las letras que lo componen. Seguidamente escribiremos el título con letras móviles, la araña violeta, colocando cada una de las letras y pegándolas en una cartulina. A continuación, vamos a elegir la ilustración que más nos haya gustado. Yo, en este caso, voy a elegir la araña en el árbol. Terminada ya la fase de observación, realizaremos la ilustración con la técnica de papeles rotos que utiliza Violeta Monreal. ¿Qué materiales necesitamos? Pues papel charol de diferentes colores y con la parte de atrás blanca, el rotulador permanente y un pegamento, además de nuestras manos. El procedimiento es muy sencillo. Cogeríamos una base de papel charol, en este caso azul, como nuestro dibujo, y luego iríamos rasgando el papel con nuestras manos, quedando una pequeña línea blanca, que es lo que nos delimita cada forma que vayamos haciendo. En este caso, hacemos una línea base roja, veis las líneas blancas. Luego, con el papel charol marrón, realizaremos el tronco. No tiene que estar perfecto, así cada ilustración es diferente. Y con el verde, con los distintos tonos de verde, haremos las hojas del árbol. Violeta, en su técnica especialmente, siempre son los colás, dotan sus trabajos de gran personalidad y así se resiste a todas las comparaciones. Ella dice en su propia biografía de su página oficial que tiene manos de hadas y un corazón de niña. ¿Veis? Haríamos ahora las hojas del árbol en forma de círculos, que no son círculos concéntricos. Y para las partes pequeñas, en este dibujo realizaremos ahora la araña. Como no podemos rasgar papeles tan pequeñitos, nos ayudaremos del rotulador. Mirad, aquí vamos a pegar el cuerpo de la araña con su lacito y le haríamos con el rotulador permanente, la tela araña y sus ocho patitas. Terminando así nuestra ilustración. Quedaría preparada para llevarla a clase y pegarlo en el mural con el de todos los compañeros. Cuando las vayáis realizando, quedarían así, con su libro donde la hemos sacado. Y aquí tenéis alguna idea más de algunos trabajos que ya han ido entregando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!